Bienvenidos chicos a un nuevo Blog Sol. Así es, bienvenidos. Estamos acá en uno de los departamentos, en una localidad dentro de uno de los departamentos Santa Bárbara, exclusivamente en el departamento Santa Bárbara. Estamos en la localidad cabecera de este departamento que se llama Santa Clara. La verdad que es un lugar espléndido, hermoso que vamos a mostrar, vamos a recorrer para que ustedes sepan, para que ustedes se informen de este lugar que tiene su historia, tiene su cultura, tiene todo un panorama para mostrar. Así es que bueno, hoy vamos a estar acompañados de Don Toledo que lo va a hacer un recorrido acá, un tour por la ciudad de Santa Clara Sol, contándolo la historia. Exactamente, nada menos un especialista, un lugar, un señor que vive acá en el lugar para que nos comente un poco de la historia, porque él sabe más o menos de la historia, del proceso acá de Santa Clara y cómo fue evolucionando este lugar, esta localidad aquí. Así es bueno, vamos chicos, vamos al blog y vamos al tour. Bueno, estamos acá junto a Don Toledo que nos va a explicar, va a ser el breve recorrido que vamos a hacer acá por la localidad, él nos va a explicar un poquito más o menos de la historia, vamos a ir preguntando un lugar, porque vamos a ir pasando institución por institución de acá de la localidad, para que nos vaya comentando un poco de qué se trata, o un poco más que desde cuándo, de qué año se produce esto de la... Porque acá ustedes saben que de Santa Clara también es un lugar, no solo bello en su paisaje, sino también un poco más de historia también que tiene, ¿no? Bueno, vamos a tratar de recorrer, ¿cómo estás Doctor? Buenas tardes, Toledo. Bueno, nos puedes comentar un poquito, estamos frente acá de la Virgen, ¿no? de Santa Clara. Sí. ¿Es la Virgen acá, es patrona del lugar o no? ¿Cómo es? Sí, justamente es la patrona, que antes, lo sabes, va a tocar en forma equivocada, el 12 de agosto. Y buscando aquí los antecedentes de las historias de la Virgen, llegaron a concretar el que es el Bifado, ¿no? A través de los sacerdotes de Santa Clara, había sido el 11 de agosto. Entonces, hoy se celebra el 11 de agosto, todos los años ya. Esa es la real fecha que se celebra. Entonces, acá llega un momento que llega el 11 de agosto y hacen todo tipo de festividades. ¿Hay una fiesta patrona en la Catamicia? ¿Se realiza? Claro. Ah, bien. Entonces, acá también vienen directamente, vienen lugareños de toda la zona, ¿verdad? Sí, de todos lugares. Incluso de los campelos, de la capital, de muchos lugares vienen para acá. Ah, bien. También vienen las delegaciones gauchas, escolares, todas las instituciones privadas o no privadas, todos vienen a participar de las fiestas. Es una gran fiesta, fíjense. Ese año hubo bastante gente. Ajá. Se agruparon así entre delegaciones y después vino el desfile. Bueno, ahí se ven bien claras las cosas. Claro, claro. Bueno, acá tenemos, ya estamos frente a la patrona de Santa Clara. Y bueno, vamos a tratar de recorrer toda la avenida, mostrarnos los edificios, las instituciones que se encuentran acá. ¿Nos acompañan? Ahora va a tener, se va a ser de la familia y una oficina. Bien, acá seguimos con un toledo, vamos a seguir hablando un poco más de lo que es Santa Clara. Y bueno, esta es una avenida, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se llama esta avenida? Avenida Juan José Castro se llama. Ah, bien. Tiene su... Antes, cuando era... El Santa Clara es de hace poco, a partir del... del 87, 89, recién lo declaran Santa Clara. Ah. Y más antes era el Arenal. El Pueblo. Ah, el Arenal. ¿Está claro? Porque ese era el nombre primitivo que le habían puesto, porque esto era un Arenal, y por acá pasaron un arroyo. Ajá. Fue una ruta provincial. Ajá. Y a la vuelta de la ruta había árboles, eucaliptos, hasta ahora algunos quedan todavía. Ah, claro. Pero ya, una vez que lo hicieron ya avenida, desaparecieron todos los árboles. Ah, claro. Se tuvieron que talar los árboles que viven en esta casa. Para hacer la avenida. Larga. Claro. Ah, bien. Bueno, entonces vamos recorriendo acá la avenida. Sí. La verdad que esta avenida es bastante larga, creo que nos lleva a dónde, a qué lugar nos lleva más o menos, o a qué pueblo. Sí. Después, este, sigue al Arroyo Colorado. Ah, Arroyo Colorado. Es otro pueblito también de acá de... Después, después de eso, sí, la ruta para la provincia de Salta. Sale, este, en la ciudad de Güemes. Ajá, bueno. Sí. Todo es camino delipio, ¿no? Ah, buenísimo. Bueno. Así que después, cuando termina la ruta, la avenida, gira la izquierda para ir al fuerte. El señor Francini. Ajá. Y él dio la idea de que este, este pueblo, esta ciudad, es netamente rural. Ajá. Que la gente vive del trabajo rural. Ah, bien. Entonces, en homenaje al obrero. Ah, o sea que es un obrero, digamos. Es un obrero que está ahí, que lo pusieron ahí. Ah, claro. Representa. Claro, como es una zona de, que se destaca en eso, ¿no? En la agricultura. Claro, claro. Es un obrero bastante importante porque, claro, así de esa manera, se identifique tan bastante claro con ese, con ese nombre. Ah, bueno. Sí. Es un obrero. Es un obrero. Es un obrero. Sí. Sí. Y aquí había, antes, una imagen acá. Es una botita. Ajá. Y después vino otro cambio. Ah, mire. Todo eso lo dice yo. O sea que acá también está parte de su diseño. Claro. De su mano, de su arte acá en la capilla también. Exacto, sí. Ah, qué lindo. Así que, muy bueno. Esta capilla se ve que tiene, conserva un poco lo que es, lo colonial, ¿no? Algo de la época. Que veo allá el farol. El farol que es de la época colonial. Claro. Y bueno, parece que conserva lo de antes, ¿no? Sí, sí. Ah, buenísimo. Vamos a tratar de mostrar un poco lo que es la capilla. Tanta clara. Bueno. Se ve que sigue conservando un poco su estructura, no modificó mucho la estructura. Es una de las importantes instituciones acá en Santa Clara también. Sería, ¿qué edificio sería este? Claro. ¿Cómo se llama? O sea que esta fundación, le dicen este, ahí funciona una escuela de jardín. Ah. Después talleres, todas esas cosas. Ah, es como... Entonces aquí la fundación con la iglesia están divididas. Ajá. O sea que hay personal que maneja la iglesia y otro la fundación. Ah, bien, bien. Esto lo creó, ¿quién me dijo? ¿Ah? Lo hizo hacer quién? El francisco es contaminante. Ah, bien, bien. Ajá. Ese es el... Curita que viene de... ¿Cómo es? De Francia. Ah. El edificio de Cabildo, ¿viste? Jucuta, esa cosa. Sí. Pero el... ¿Cómo es el diseño? Ya vino así con el plano. Ah, claro. Quieren hacer... Sí. O sea que acá hay distintas... Distintos... Este... Se puede... No solo es... Para la escuela, sino también hay distintas... O lugares... Distintos... Este... Apartados, ¿no? Porque tenemos... Claro. Rehabilitación integral, o sea, distintos... Sí, hay varias... Oficina acá. Oficina, exactamente. El negocio acá. La verdad que... El despacho... También es importante acá en esta zona. O sea, también es importante de la... Sí, sí, sí. Exacto. Muy importante. Muy importante. Y funciona todos los días. Muy importante. Muy importante. Hay gente que lo maneja bien, así que... No tienen problema. Claro. Y ahora nos estamos acercando a otro edificio importante también, ¿no? Sí. Sería el... El club. El club, ¿no? El club, ¿no? El club acá de Santa Clara. Ese es el club, el Arenal. El Arenal, ajá. Eso ya se añade... Eso es... Prácticamente... En los principios de 1900... Ajá. Se hizo eso. Se construyó. Ah. Antes era de adobe, la pared. Ah, sí, sí. Y con el correo del tiempo, vino uno... Un presidente, una comisión, otra. Entonces, iban cambiando de acuerdo a los presidentes. Ajá. Iban haciendo de a poco, cambiando las paredes. Claro. Todo era de adobe. Ah, claro. Y siempre al estilo de antes, ¿no? Con madera. Todas las cabreadas de madera. Ajá. Hasta que hoy, ya hicieron la mitad de la entidad, un tinglado, que está ahí al fondo. Ah, bien. O sea, que es como multiuso también. Como multiuso, sí. Ah, bien. Así es. Acá, bueno, hacen distintas actividades, ya sea deportiva, artística. ¿Sí? De todo. De todo. Ah, buenísimo. Como también otro edificio importante acá del lugar, de Santa Clara. Claro. Que estamos viendo, estamos pasando por ese edificio. La verdad que es importante todas estas instrucciones acá, ¿no? Sí, sí. Para recrear un poco. Sí. Y ahora estamos acercando a otro lugar que también es importante acá de Santa Clara. La plaza. La plaza. ¿Cómo se llama la plaza? Bueno, la plaza Carlos Francine se llama. Claro, Francine. Bien. Todo, como le dices, siempre está el hombre manejado en todo sentido, en todo momento. Ajá. Porque es muy bueno el hombre. Se ve que él fue el ideólogo de todo, digamos, de la plaza. Exacto, exacto. Ajá. Es ideólogo. Ese es el mayor, ¿cómo le puedo decir?, agricultor aquí de Santa Clara. Ajá. Así que por eso es lo que tipo... Llevó el nombre de él. El nombre le dan. Y la gente, las autoridades, si lo homenajean, ponenle los nombres. Aquí había un busto de... Fue muy querido. Ahí estaba el busto allá. Ahí le hicieron un homenaje a él, ¿ves? Ah, bien, bien. Ahora vamos a... Estoy en vida, ¿no? En vida todavía. Ah, ¿todavía se vivió? Sí. Ah. Sí, en vida estoy el hombre. Ah, qué lindo. Bueno, qué lindo es retribuir un poco el agradecimiento en las instituciones que se fueron creando en honor a él, ¿no? Está bien. Claro. Bueno, ahora vamos a tratar de recorrer un poquito la plaza, a ver que nos muestre un poquito. Sí. Acercando al protagonista, digamos, en nombre, en honor a él se hizo el nombre de esta plaza, ¿no? Sí. Usted me comentaba que el señor es muy querido, por esa razón está llevando el nombre de las instituciones acá de Santa Clara, ¿no? ¿Nos puedes comentar un poquito de esta plaza? Sí. De lo que es muy linda. Este sector de la plaza que es ahora, antes había kioscos a la vuelta, había una serie de negocios donde todavía no era nombrada plaza. Era un espacio simplemente, sí, un espacio verde nada más le decía. Ya. Pero después, con el tiempo, han ido modificando, ubicando a las instituciones en su lugar. Ajá. Y entonces todo cambió. Y ahí el negocio, era antes el negocio ese, ahora es el Consejo Deliberante. Ah, claro. En ese edificio, sí. Todas las cosas han cambiado. Bueno, modificando ya, pero... Y ahí, cuando hicieron eso, puso la idea con el señor Francini. Ajá. Entonces, a nombre de ellos, lo hicieron todo. Todo, prácticamente todo. Ah, hicieron este espacio verde lo transformaron en una plaza para que puedan... Es fácil así. Ajá. Para que puedan... Lo que es ahora, ¿eh? Claro. Eso estaba oyendo que tiene mucho... O sea, tiene mucha arquitectura más... Claro. ...hispánica, ¿no? Como... Detallar. Esa es de que... Cuando decían inician la construcción de la plaza, con las plantitas, jardines, esas cosas. Ajá. Y cada intendente que entró, iban haciendo de a poquito las escrituras que se ve ahora. Claro. Esto sirve de bancos. Sí. Y por otro lado, para dividir entre el pasillo y las plantas. Exactamente. Para el cuidado de las plantitas. Para proteger las plantitas, ¿eh? Exactamente, sí. Entonces, este... Cada intendente tiene su idea, bueno... Claro. Uno le hicieron los pisos, otro le hicieron los bancos, y así. No es el trabajo de un solo, sino que lo hicieron entre varios. Y ahora, me acuerdo que vine para una fiesta para hacer víspera de Año Nuevo, me acuerdo, y acá, en la plaza, hacían todo lo que es referente a lo que era Navidad. Lo decoraban en la plaza con los árboles. Acá se viene, se junta toda la gente, toda la familia en esas épocas, así, de festividad. Sí. Sí. Justamente es la víspera de Navidad. Se reúnen en la familia, vienen de todas partes. Y acá hacen un árbol de Navidad grande, alto. Ah, está bien. Prácticamente es más o menos 20 metros, más o menos de altura. Ah, grandísimo. De altísimo. Y cada año cambian de... ¿cómo se dice? ¿De diseño? De diseño. De diseño. De diseño. Ah. Que la fuente esa debe estar cargadísima de agua, los chicos vienen a jugar. Sí, sí, sí. Todo el tiempo, ¿no? Claro. Todo el tiempo está funcionando, sí. Mayormente de noche. Ah. Porque de noche lo iluminan y ahí se ve recién lo que funciona el agua. El agua. Ah, sí. Sí. Antes había peces también. Después, por los chicos que no... A veces tiran basura, todas esas cosas. Ya, además, para proteger algo. Para proteger algo, sí. Bueno. Que... El apacho también tiene ese color, digamos, de flor. Esa es el apacho. Esa es el apacho. Esa es el apacho. Esa es el apacho. Allá también. Sí, estoy viendo que tiene muchas, muchas, muchos árboles. Nos estamos acercando a otro edificio importante acá de la... De la localidad, que es la... Sí. Municipalidad, ¿verdad? Esto lo que me dijo que antes era qué cosa? Era, este... Enfermería el edificio antes. Enfermería. Ah, bien. Eh... Después, con el tiempo, vinieron a hacer la nueva enfermería que... Era muy chica, que el edificio no alcanzaba para la gente. Entonces, hicieron al fondo más grande. Ah. Y ahí hicieron el traslado. Claro. Ah, bien, bien. Sí. Bueno, acá ya vamos viendo esta institución. También es importante que haya una institución así para... Organizar lo que es el pueblo, ¿no? Lo que es la ciudad. Sí. Bueno, y vamos a seguir recorriendo esta avenida inmensa que... Seguimos yendo para abajo. Otra. Otra. Vamos a hacer un gaucho con la guitarra en homenaje a nuestro folclore. Ajá. Que es lo máximo, ¿ver? Hoy, hoy por hoy, hay muchos cuerpos de danza. Y hay profesores que están enseñando continuamente. Claro. Todo el año enseñan. Hay varios profesores que se dedican a eso. Ajá. Y acá también se destaca con eso también de la música, del folclore, ¿no? De todo, de todo. Y esto fue un homenaje a eso para que no se pierda esa raíz que ya viene de los antecesores, ¿no? Claro. Así es. Bueno, vamos a seguir recorriendo entonces. Vamos a... Bueno, seguimos recorriendo acá la avenida. Y bueno, mientras vamos transitando la avenida, vamos viendo distintas estatuas, distintos monumentos, distintos monumentos que tienen un fin, ¿no? De esta avenida. Y bueno, como verán, acá tenemos otro monumento que es de la... ¿Verdad? Es simbolismo de una mujer, ¿no? Con su hijo, ¿no? Algo así. Sí. Este... Casualmente, dice que lo... Según comentario, lo voy a inaugurar el día de la mujer. Ah, claro. El 8 de marzo. Sí. Entonces, también para que tengamos nosotros en cuenta de que las mujeres también son valientes. Porque yo pienso de que la... El... El intelecto. Uh-huh. Que quizás... Yo considero así. Quizás, eh... La mujer... Alguna mujer supera al hombre. Sí. ¿No? Entonces, por eso... Es por eso que le dieron el derecho a la mujer, eh... En el día del trabajador. Como valor... Revalorizar también la mujer, ¿no? Exacto. La labor de la mujer también, ¿no? Exacto. Ha sacrificado su vida. Uh-huh. Que hoy tenemos nosotros ese día, de cómo es de festejo. Que el... El... El 8 de marzo. El 8 de marzo. Así es. Qué lindo, qué lindo que también se le tenga en cuenta acá. Sí, claro. Que también seguramente hay muchas mujeres agricultoras. Claro. Que trabajan en la tierra. Sí. Que trabajan bastante. Entonces, también es lindo homenajearla de esa manera, ¿no? En toda actividad, ¿no? Sí. Porque... Es lindo ver a una mujer. Ajá. Porque se ve la diferencia que hay entre el hombre y la mujer. Claro. A veces la mujer se pone más empeño. Ajá. Vamos llevándonos a un paisaje, ¿no? A un paisaje, ¿no? A un paisaje... La verdad que Santa Clara se destaca con eso, con los árboles, con el paisaje, con la naturaleza. Que se puede visualizar... Por la parte económica, no... Claro. No se pueden trabajar. Claro. Ahí estoy viendo que estamos ingresando ya a lo que es la parte agricultura. Claro. Agricultura, digamos, de plantaciones, de... Acá se planta mucho, me dijo, tomate, ¿verdad? Claro, sí. Ajá. Tomate. De aquí empiezo ya. Tomate, caña, de todo un poco. Y ya se puede visualizar, porque ya finalizamos la avenida ya, ¿no? Claro. Finalizamos acá la avenida y ya estamos entrando a otro sector que ya es la parte de la ruta que nos lleva, ¿a dónde está? Arroyo Colorado. Arroyo Colorado. Y estamos ingresando también en lo que es todas las plantaciones de los agricultores, ¿no? Que ahí plantan acá en la localidad. La verdad que... Así es. Es como la fuente de trabajo de ellos, ¿no? Eso. Ajá. Por eso se denomina siempre Santa Clara. Ajá. Antes le decían la capital del citro, porque había muchísimos citro. Claro. Pero con el tiempo han ido cambiando. En vez del citro han cambiado por las hortalizas. Ah, seguro. Se va encareciendo más todavía. Ajá. Es por eso lo que... Esa diferencia de precio. Claro. Entre un pueblo a otro pueblo. Claro. Claro. Como acá es el productor, digamos, de... Exacto. Exacto. Entonces, más económico. Cuando ya te alejas, es como que ya aumentan los precios. Aquello también les conviene, digamos, porque lo tienen que vender y no lo van a vender a mejor precio. Claro. Porque sale del lugar, ¿no? Sí, sí, sí. No, la verdad que está... Me gusta. Me gusta esto porque... Según ahora recién no estaba comentando que... Sí. Que antes era... Santa Clara se destacaba por producir. Antes era... Citrus, ¿no? Citrus. Y cambió ahora por el tomate. Por el tomate. Por el tomate. Por el tomate. Y eso tiene que ver mucho con la que... Con la economía, digamos, de que sabe bien qué productos está... Bueno, acá ya finalizamos un poco lo que ha sido el recorrido acá de la ciudad de Santa Clara. Y bueno, como nos decía acá Don Toledo, nos fue comentando un poco de lo que fue transitando esta localidad de aquella época a la actual ahora en cuanto a lo que era agricultura, en cuanto a lo que era refacción de edificios y demás. Y bueno, qué cosita más nos podría comentar Don Toledo, ya como para finalizar lo que es este pueblo de Santa Clara. Bueno. Como te comentaba, al principio era un pueblito de pocas casas. Muy escaso era el negocio. Los negocios eran uno o dos negocios nada más. Y no había avenida, era simplemente esta avenida, era ruta. Y con el correo del tiempo, y al cambiar las autoridades, iban mejorando. ¿No? Claro, claro. Como te convencí, antes era el Arenal. Ajá. ¿A dónde viajamos nosotros? ¿De dónde viene el Arenal? ¿A dónde va? Al Arenal. Ajá. Entonces esas cosas a nosotros se nos quedó, se nos pegó a nosotros. Ajá. Lo aprendimos. Claro. Viviendo, ¿ves? Todos los años acá. ¿No? Entonces, de a poco se ha ido mejorando todos los edificios. Ha habido aumento poblacional. Ajá. Eh... También, por ejemplo, no teníamos agua antes. El potable no existía. Había que sacarse el agua de la sequía. Ah. Todas esas cosas, entonces, iban mejorando conforme, iba avanzando el tiempo, ¿eh? Claro, claro. Entonces, eh... Veamos nosotros esa diferencia de antes a lo actual. Claro. Por ejemplo, el bachiller ese no había, no existía antes. Ajá. Solamente había una en la escuela T-56. Ajá. Y... La que funcionaba. Llevan pocos tipos y después de, con el aumento poblacional, iban agrandando el edificio también de comercio de la escuela. Ya sí. Y todos los edificios. Sí. Hoy contamos con la iglesia que ha prosperado bastante. El club también. Todas las entidades. Claro. La comisaría. Era... Yo cuando lo conocí, eran dos piezas de madera. Mmm... Uno donde atendía el comisario y el otro donde metía los presos. Ah. Así era. Así que, con el tiempo... Va mejorando. Va mejorando. Va mejorando. Va mejorando las cosas. El sistema. La misma sociedad. La misma gente. Así que... Que se cambien las cosas. Que vayan haciendo otras cosas. Claro. Que vayas haciendo cosas. Mejorando. Que se vayan cambiando las cosas. Porque... Porque el mismo... La misma sociedad a veces lo exige. Viene de afuera. Eh, Santa Clara. Como prosperar. Ahora dicen así. Ya. Como prosperar bastante. Linda. Y así. Ya agrandaron los barrios. Los barrios. Eh... Y en fin. ¿Por qué? Porque hay mucho aumento poblacional. Eso es lo que le exige a él. Y ahora, díame. Usted. Si viene un turista a... A conocer acá Santa Clara. ¿Qué le podría decir? ¿Dónde podría ir a visitar? A ver. Para que se lleven lindas imágenes de acá. Aquí en primer lugar lo tenemos nosotros. Al... Cristo del Cero le dicen. Ajá. Es donde todo... Todo religioso. Es decir, los católicos, ¿no? Ajá. Porque otra religión no... No lo hacen. No van ahí. Entonces... Ese es el... El primer lugar... Que pueden ir a... A ver ahí. Como un mirador también ahí. Exacto. Como un mirador también. Ajá. Yo estaba hablando con el nuevo cura que está ahora. Ajá. Posiblemente van a ser un rancho. Ah. Qué lindo. Ajá. Sí. Van a vender de toda clase de producto. Tanto bebida como comestible. Todas esas cosas. Entonces, eso es bueno para la gente. Claro. Acá no están llevando las cosas. Porque actualmente llevan las cosas para comer allá. Y volverse a la tarde, decían. Claro. Entonces... Y después... Para la gente turista... Ajá. Es cuando hay festival. A las tiempas. Antes se hacía el... El festival del tomate. Ajá. Santa Clara ha sido uno de los pueblos... Eh... Que hicieron el primer festival del tomate. Ajá. No me acuerdo el año. Es decir. No me acuerdo. Pero... A partir de ahí, siguió. Ajá. Ya con el tiempo cambiaron las autoridades. Entonces, bueno... El festival este ya no va a ser tomate. Porque ya... Se han exterminado las fincas. Claro. Porque todas estas que se ven... Eran tomate y todo. Y ahora ya no. Hay poroto. Hay... Hay caña. Hay de todo. Claro. Y entonces dijeron, bueno... Ahora vamos a cambiar... La fe. El nombre. El nombre, sí. De los festivales. Entonces, festivar... De acuerdo al... Al día que... Claro. Sí. Ah, buenísimo. Bueno, entonces... Ya tenemos entonces... Unos tips para que los turistas puedan acercarse acá a Santa Clara. Y visitar a parte del paisaje. Que vemos... Que ya lo van a ver ustedes. Que es inmenso. Que es hermoso. Porque... Estamos rodeados de naturaleza. Y bueno... También tenemos como decía acá... Don Toledo el Cristo. Que es un mirador hermoso. También que pueden ir a observar desde lo alto. Todo lo que es el... El pueblo acá. Y también las fiestas que tenemos acá en Santa Clara. Para que se puedan acercar y conocer un poco más de lo que es esta provincia.